Detectar ilícitos es el objetivo de los operativos de intervención sorpresiva que realiza la Policía Nacional Civil en las unidades del transporte colectivo, revisando uno a uno los pasajeros para descartar la tenencia de armas o ilícitos. El objetivo primordial es que todas las personas sientan seguridad y tranquilidad como usuarios del transporte colectivo, eso es uno de los grandes objetivos y también buscamos encontrar algún tipo de arma de fuego o arma blanca al interior de los autobuses y alguna persona que tenga algún proceso administrativo o judicial pendiente al momento. Este operativo fue realizado este lunes en la Alameda Roosevelt, en las cercanías del Parque Cuscatlán, ahí fueron desplegados 45 agentes de la Policía. Los usuarios destacan que esta medida les da tranquilidad. Está muy excelente, creo que nos sentimos un poco seguros y como que ya salimos un poco más tranquilos a las calles. Está perfecto para la seguridad de todo, más así como está el tiempo ahora, está excelente. Con este tipo de operativos en las últimas horas la Policía ha capturado a más de siete personas. Entre ellos varios menores que pertenecían a una banda que se dedicaba a robar y hurtar las pertenencias de los pasajeros. También las autoridades señalaron a Ronald Ayala, Mauricio Díaz y Kevin Torres como integrantes de otra banda de asaltantes. Con un arma de fuego intimidaban a sus víctimas y las sustraían de los objetos de valor. Tenemos denuncias abundantes de ese lugar, se montó un amplio operativo y en el momento de la persecución que se le dio, ellos quisieron... Las autoridades seguirán con este tipo de intervenciones enfocadas principalmente en unidades del transporte colectivo. Gabriela Sosa, Meganoticias, 19.